El nicaragüense Jonathan Loaiziga ha visto aumentados sus ingresos para este 2023. Jonathan Loaiziga evitó el arbitraje salarial con los Yankees de Nueva York en su último año bajo contrato en las grandes ligas. El nicaragüense se ha consolidado como una pieza sólida del bullpen de Aaron Baum. Sin embargo, las lesiones lo alejaron de los terrenos de juego gran parte del 2023. A sus 29 años de edad, Loaiziga se acerca a la Agencia Libre. No obstante, su trabajo lo ha premiado con sus 3 años de arbitraje, cobrando un millonario sueldo. Ahora para este 2024, el serpertinero diestro acordó 2.5 millones con los Yankees de Nueva York. Un ligero incremento a comparación de lo obtenido en 2023. 2.262 mil 500 dólares. Jonathan Loaiziga llegó a presumir un sinker de 100 millas por hora. Es uno de los lanzadores con más rolas entregadas en el cuadro por un equipo de las grandes ligas. Aunque no hay rumores de extensión de contrato, es posible verlo en el Bronx cuando empieza su travesía por la Agencia Libre. Si bien, todo depende del estado de salud que tenga. Finalmente, informa Joel Sherman que los 10 peloteros que estaban bajo arbitraje llegaron a un acuerdo con los Yankees de Nueva York para el 2024. 4. El camino económico del Loaiziga ha sido bastante fructífero. Llegó en 2018 cobrando 545 mil dólares. Luego en 2019 avanzó a 560 mil dólares 550. Y más adelante, en 2022, en su primer año de arbitraje salarial, triplicaría su contrato al obtener un aumento económico de 1 millón 650 mil dólares. Para el año 2023, en su primer año de arbitraje salarial, logró un acuerdo de 2 millones 262 mil 500 dólares. Y como si fuese poco, para este 2024, y a pesar de las lesiones que lo castigaron durante la temporada, logró nuevamente un acuerdo, evitando el arbitraje salarial, aumentando sus ingresos a 2 millones 500 mil dólares. Este es el nuevo salario de Jonathan Loaiziga, aunque es una cifra fructífera, hay que decirlo, que no es ni por cerca el pelotero nicaragüense mejor pagado en la historia del béisbol pinolero. Pero si te gustaría saber, quien ha sido el pelotero nicaragüense que más dinero ha ganado en las grandes ligas, déjame saberlo en la caja de comentarios, y estarías realizando un próximo video con todos esos detalles.